¡Qué lindo! Sí, peleas, torneos, seminarios Entonces queremos saber todo como para aquellos amantes de las artes marciales Ya puedan empezar a tomar nota Que nos tiene toda la primicia Exactamente, así que nos vamos con Marcos y ya venimos De vuelta acá en tu gimnasio, en pleno entrenamiento Y en plena etapa de competencias Por ahí está bueno, charlando un poco de eso Tus competidores profesionales ya estuvieron en algunas competencias Y se vienen algunas adelante Sí, estuvieron peleando hace una semana y media en el Samurai Fight House Es un evento internacional Gracias a Dios llevamos cuatro chicos a pelear Tres ganaron, uno por finalización, dos por knockout Y uno de los chicos, bueno, perdió Lo pincharon con un rodillazo hermoso Así que bueno, pero venía bien, venía bien Venía ganándola y entró un ran rodilla Y lo mató, pobre Así que nada, muy contento con eso La verdad muy contento con el futuro que están teniendo los chicos Ahora dentro de una semana pelean en el CAM El programa que sale por Canal 9 de Artes Marciales Mixtas Así que van a estar saliendo ahí por la tele Tres de los chicos Sí, Ciro Ferreira, Joaquín Boch y Juan Palacios Así que bueno, también contento con eso Esperando agosto, que vamos a organizar acá en La Plata Un evento que viene de Brasil, de Champions Así que también van a pelear Va a ser una gala profesional Donde va a haber más de 20 peleas profesionales Con peleadores de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile Así que, y de varios lugares de acá de la Argentina Así que muy contento con eso también metidos Marcos, para puntualizar en eso, ¿no? ¿Cómo es, por decirlo de alguna manera La vida de un peleador profesional, no? La exigencia del entrenamiento ¿Es toda una vida alrededor de eso? Sí, 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 los chicos, lamentablemente No está muy bien pago Varían los torneos, el pago Pero la realidad es que no te alcanza para vivir de esto Bueno, uno MMA más de una vez al menos puede pelear Porque es mucha exigencia A veces uno recibe golpes que no se recuperan tan rápido Y entonces, y los pagos hoy rondan entre los 20.000, 30.000 40.000 pesos por pelea No se puede vivir eso ni en la indigencia Sumándole que necesitas equipamiento Necesitas todo lo que es la alimentación de un peleador Entonces cada uno tiene su laburo aparte Y bueno, en los horarios que no trabajan Se la pasan entrenando, pobre, las novias Un cariño, un amor Pero bueno, me odian las novias Porque mínimo están metiendo dos Triple, tres turnos por día Aparte de que, aparte, hacen la parte de musculación En nuestro dollo central Allá en la casa de Gustavo Borrini, 63.89 Así que bueno, se van alternando cosas Así que nada, es mucho sacrificio Pero bueno, ellos es lo que quieren Es el futuro que están apuntando Y hoy en día las puertas están muy abiertas en la Argentina Para salir al exterior Y bueno, hacer una carrera de esto verdaderamente Y eso significa una desventaja Sobre todo en rivales como Brasil Que son por ahí los más cercanos Y los más fuertes, digamos A la hora de las competencias Y que el peleador no se pueda dedicar exclusivamente Corre con la desventaja No, en Brasil también pasa algo parecido Tenés, obviamente Ya cuando llegan a un cierto nivel Viven de sponsors y demás Nosotros estamos en unión con Jean, que es un Representante brasilero Creador de muchos eventos Y lleva peleadores Tanto la UFC Como un montón de torneos por el mundo Y nosotros tenemos una sociedad Donde los mandamos a los chicos allá Los terminan de entrenar Los sacan a competir Y bueno, después Los sacan por el mundo a pelear Cerramos el año pasado Ese contrato, se podría decir Con ellos Y nada Allá le consiguen ellos los sponsors Le dan la comida gratis Los entrenan Le dan la estadía y todo Pero bueno, para llegar a tener un nivel Como para que ellos lo puedan trabajar Es que acá los chicos Tienen que hacer la carrera Y bueno, matándose Dos de los chicos Si Dios quiere Y va todo bien Ya está prehablado Tanto Ciro Ferreira Como Juan Palacios Es casi seguro Que en diciembre o enero Están emigrando para Brasil A entrenar Ya hay dos argentinos allá Y bueno Y ahora mandaríamos A dos más Como para que los entrenen Y bueno Y los empiecen a sacar A pelear A un nivel más internacional Todavía que los que pueden hacer acá Por ejemplo Recién me decías Que ahora el próximo fin de semana Tienen otros combates profesionales Sí, sí ¿Cómo es la última etapa? Digamos Estos últimos días Antes de un combate Y esta semana Fue todo un entrenamiento De más Muy fuerte Muy fuerte En el tema de guanteo Ejercicio Y demás Combate Ya la semana que viene Pasa a ser más físico Y técnico Lo que es lunes Martes El miércoles Ya bajamos la intensidad Más que los chicos Están con un tema De deshidratación Y de dieta Para llegar al pesaje Uno cuando Es nivel profesional Uno pelea Vamos a ponerle En 67 kilos El que pesa El que da Tiene que dar El peso En 67 kilos Hoy está en 73 75 kilos Entonces Los últimos días Se deshidrata Pierde líquido Se pesa en el día anterior Al otro día Vos ya recuperaste Toda la hidratación Y estás subiendo En 75 kilos A pelear Y ese es un plus Que te da energía Para combatir Y demás Entonces Es un trabajo Sí Por eso a veces Muchas veces No se da el peso En las peleas Porque a veces Pasa el cuerpo Ya no le podés sacar Una gota más Y no diste Capaz que por 500 O un kilo Y o perdés la pelea O perdés parte de la bolsa Y es tanto esfuerzo Y tanto entrenamiento A veces Entonces es medio jugado eso Hay peleadores Que bajan más de 10 kilos Yo nunca me arriesgo a tanto Yo hasta 5 kilos 6 kilos Los hago bajar a los chicos Más de eso No aparte por un tema De que puede ser También contraproducente Para la salud Del peleador Bueno Marcos Ojalá que todo este esfuerzo De frutos Sea lo mejor Para todos los chicos Y bueno Acá estaremos Sí Gracias a Dios Está dando sus frutos Y demás Se están abriendo Puertas Y bueno Muy contento Metiéndole Y sin descuidar También a los chicos Por ahí Los que están arrancando Y demás También quieren competir Y bueno Los ven a los chicos Ya están peleando profesional Entonces también Sacándolos a los eventos Tanto de Jorge Tecchi Como de Rodolfo Tapia Como los eventos Que organizamos nosotros Y bueno Y todos los eventos Que nos van invitando También Llevando a los chicos Para que se vayan fogeando Y vayan haciendo su camino Muchas gracias No por favor Gracias a ustedes por venir Deposit photos music Bueno y ahora sí Llegamos al cierre del programa Baby Qué rápido se nos pasó Se nos pasó muy rápido Estuvimos a pleno Estuvimos a pleno Déjame agradecer Antes A Medicina Estética Cleo A Estas capas Tratamientos corporales Faciales De todo Para poder hacer Incluso hay Unia Solarium Todo Más completo y posible Todo Así que pueden entrar A Cleo Medicina Estética Y fijarse Todos los tratamientos Que tienen Elegir el que más les convenga Y todos los servicios también Porque sabemos Que tienen una gran variedad De profesionales Y demás Sí Y lo lindo Es que te atienden Y tenés una primer consulta Con una doctora En el cual te escucha Claro Exactamente De acuerdo a las necesidades Te dice Qué es lo que Te conviene Te conviene Exactamente Así que me encantó Bueno Nos tenemos que despedir Nosotros Sí pero me parece Que tenemos un poquito A ver Información Tenemos A ver Contanos Un poquito de información Con el tema Del volei Sí porque a mí me encanta Hablar del volei Y hoy estuve a pleno Con el volei Pero ya estuvimos hablando De lo que es local Y ahora vamos a hablar De la selección Argentina de volei Porque tuvo un triunfazo Ante Estados Unidos Y si bien tenía Un desgaste físico También le ganó Irán Ahora se está esperando Para saber cuál va a ser La posición En la tabla Y en base a eso Ya se va a conocer Cuál va a ser su rival En cuartos de final De la final 8 Destaquemos Bueno Destaquemos no Recordemos Que la segunda fase Del torneo Se va a jugar Del 19 al 23 de julio En Polonia A pleno A pleno Me encantó No basta Basta de volei No queremos saber más nada Ustedes decían hoy no Porque mucha variedad de deportes Yo hoy me vine de volei Hoy te vine No, está muy bien Hoy te vine de volei Hay que aprovechar Vamos Como tenemos ¿La información? Sí Va Bueno, amores Nos tenemos que despedir Por supuesto Semana que viene Nos estamos viendo Ya semana que viene Arrancan vacaciones invierno Cada semana que viene Qué bien Vamos a disfrutar Un poquito A descansar A tomar unos matecitos Sí, qué lindo Aprovechar Todo el año Siempre Bueno, nos vemos La semana que viene Chau, chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.